Y para seguir aquí en esta cobertura especial hacia Premios Soberanos 2021, recordarles que este espacio llega a ustedes gracias a los patrocinios de Book Lashes by Grecia. En la ciudad de Nueva York, para realzar tu belleza, tu maquillaje, tus pestañas, debes acudir a Book Lashes by Grecia. Pero a la hora de vestir también en la ciudad de Nueva York, tienes que ir a ese punto referente obligado. Y es a Carly's Closet. Carly's Closet, ahí, pues encuentras ropa a la moda, a la vanguardia, a colores pasteles. Te puedes vestir súper chic, súper fashion. En este día estamos súper contentos, seguimos aquí en esta cobertura especial. En la entrega número 36, 36ª edición de la gran fiesta de la clase artística nacional. Premios Soberanos inició en 1985 en el recordado Cine Olimpia. Pero entonces ya a partir de 1987 es cuando entonces pasa formalmente hacia la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional. De allí en adelante han sido los cientos, cientos de dominicanos y de internacionales que han recibido nominaciones y también estatuillas, anteriormente conocidos como Premios Casandra. Ya a partir de hace cinco años, Premios Soberano. Y es que esta es la máxima representación del arte, de la cultura. Siempre con el patrocinio fiel de Cervecería Nacional Dominicana. En este momento, en esta edición, también se une Claro al TIS. Y por primera vez en el conjunto de producción, pues entonces está Caribbean Cinema. De la mano de René Brea, que sigue liderando el timonel de las producciones kilométricas de entretenimiento. Esperamos que por tiempo de pandemia, Premios Soberanos 2021 alcance quizás un 20, un 30% y quizás, por qué no, un 50% de rating de toda la teleaudiencia dominicana. Sin duda alguna, 15 de junio, una fecha memorable, donde muchos van a recibir esa felicidad desde sus hogares. Otros recibirán sus estatuillas a las puertas de sus casas, pero lo importante es mantener firme la celebración del arte nacional. Recuerden bien, somos Bonches Latinos en Ciudad de Nueva York. Adeliza Corsino, en cámaras, Luigi Guzmá.